Nosotros somos el equipo Tecnosky y vamos a presentar el sistema operativo FreeBSD. Mi nombre es Sonny Fernández. Mi nombre es Cristi Muñoz. Soy Jair Hernández. Mi nombre es Raúl Ramírez. Y esto es... Tecnosky. FreeBSD nace en 1993, creada por Nick Williams, Rod Cranes y Jordan Hubbard, coordinadores del sistema Unofficial 3A6BSD PatchKit. El objetivo inicial era crear una versión ilimitada y inmediata de 3A6BSD para solucionar una serie de problemas que el PatchKit inicial no podía. Poco después, el nombre cambió a FreeBSD después de que Bill Joltis, el coordinador o el jefe oficial del sistema Unofficial, dejaba de apoyarlos. El primer lanzamiento fue en noviembre de 1993. La segunda versión de FreeBSD fue reclamada legalmente por AT&T y con aprobación a Unix Novel. La versión número 3 se anunció en octubre, su fase beta. La versión número 4 fue un sistema operativo preferido para los ISPS y para los sistemas de alojamiento web. Con uno de los servidores más estables y con un mejor sistema operativo. La versión número 5 tuvo nuevos soportes con procesadores avanzados y con hilo de ampliación UltraSpark. UltraSpark, una implementación del microprocesador. La versión número 6 elimina las cerraduras VFS, la implementación de una nueva librería, LibTHR y mejor rendimiento. La versión 7 soporta mejor la arquitectura ARM y el Gemalock, que fue un gestor de memoria optimizado para la computación en el navegador Firefox 3. Mejora en ZFS y actualizaciones de multidifusión. Y para finalizar, la evolución del FreeBSD 9 está todavía en proceso. La estructura del FreeBSD es un sistema operativo que se ejecuta como un solo programa en modo kernel. Este kernel tiene un núcleo monolítico que se deriva a su vez en SystemCAL, que es el llamado al sistema E-FileSystem, que es un modo que organiza los datos que se espera que se mantengan después de que un programa haya terminado. La Virtual Memory es un proceso utilizado por varios programas que permiten emular parte del disco duro. Los drivers permiten al sistema operativo interaccionar con un periférico. Las interfaces de usuarios en sistemas operativos son los mecanismos intermediarios que permiten interactuar entre un usuario y un sistema operativo para algún dispositivo. A lo largo de la historia hemos visto cómo las interfaces de usuario han evolucionado desde la línea de comandos hasta las interfaces gráficas más novedosas. En el sistema FreeBSD podemos ver cómo la interfaz de usuario no es muy diferente a las interfaces anteriores. Al iniciar FreeBSD podemos ver que empieza con una línea de comandos, introduces tu usuario, tu contraseña y puedes avanzar a lo que es ya la interfaz gráfica. La configuración mínima para instalar FreeBSD varía según la versión que deseamos instalar. Hablando de la versión i386, requerimos un procesador superior o la versión 486 de Intel. Al menos requerimos 64 MB de RAM y 1 GB con 100 MB de almacenamiento. La segunda clase de procesador que puede usar el FreeBSD incluye los procesadores Intel Core 2 Duo, el Quad, las familias de procesador Xtreme, la secuencia de procesadores Intel Xeon 3000, 5000 y 7000 y los actuales Intel Core i3, i5 o i7. Esto ha sido todo por el video de hoy amigos, gracias por vernos. No olviden suscribirse. No olviden darle a like. Y comentar. Adiós.